Esta es la historia La historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra De bella estanta, mirada fiera, tenía los muernos punta de lanza Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros Con villamil cruzo sendero, llegando al pato y al guayadero Arre torito bravo que tienes alma de acero Y guardas en la mirada ojos de torito fiero Y llevas en el hocico el aroma del poleo Pasan los años y haya olvidado Contra la muerte lucha el barcino Lleva en el morro las cicatrices de fieras garras del canagüaro Lo descubrieron los caporales y arriado al ruedo para un san pedro La gente grita, viva el barcino Mientras sonaban los zangüeros Arre torito bravo que tienes alma de acero Y guardas en la mirada ojos de torito fiero Y llevas en el hocico el aroma del poleo Suenan trompetas, se oyen clarines Retumba el eco de las tamboras Arre torito bravo que tienes alma de acero Y guardas en la mirada ojos de torito fiero Y llevas en el hocico el aroma del poleo Arre torito bravo que tienes alma de acero Y guardas en la mirada ojos de torito fiero Y llevas en el hocico el aroma del poleo Arre torito bravo que tienes alma de acero Y guardas en la mirada ojos de torito fiero Y llevas en el hocico el aroma del poleo